19 años, formado en Colo-Colo, como recién decía, el primer gol para él como profesional. Bueno, se ha reanudado el partido con el gol de Cisternas. Está ganando Neublense 1 a 0. La pelota del Pumita Rodríguez. Viene Leandro, Nacional en problemas. Ahí va Leandro, tormiene el toque que viene, el disparo también rebotando. ¡Palo gol! ¡Gol, Felipe! ¡Gol! Nacional, señores. Felipe Carballo encuentra rápidamente la igualdad del equipo tricolor cuando en la primera de cambio, tras el gol del equipo chileno, una jugada fortuita, si las hay, pero también vale. También suman estos goles. Empata rápidamente Nacional 1 a 1 en el parque. Rebote tras el tiro de Felipe Carballo. Nicolás Pérez fue a su derecha, la pelota rebota en su compañero, lo desacomoda y va a la izquierda. Carballo había tenido un remate hace unos minutos muy lejos, muy lejos del arco rival. Acá se acercó, buena habilitación de un muy movedizo. Otormín, la fortuna que lo apoya la pelota que pega a la parte interna, al vertical izquierdo, y rápidamente logra la igualdad nacional. Carballo en la temporada pasada había tenido presencia en 21 partidos, 17 veces titular, y no había convertido lo local. Ustedes creo que lo pudieron ver. ¿Saben qué fue lo primero que hizo el técnico durante el festejo? A ver. Llamó al lateral derecho y llamó también a Mario Río.